Este próximo 3 de septiembre, el diputado local por el municipio de Solidaridad de Itulum, Filiberto Martínez Méndez, rendirá su primer informe de labores ante lo que se espera. Será un hecho sin precedentes, teniendo en cuenta que ningún legislador antes de él había dado la cara al pueblo a un año de su gestión. El próximo 3 de septiembre, a las 7 de la noche, en el Parque Lázaro Cárdenas del Río, vamos a realizar nuestro primer informe de labores legislativas, que por supuesto ha sido toda una preparación del trabajo realizado en los 12 meses anteriores a lo que será el próximo 3 de septiembre, nuestro informe de labores. Aclaró que la rendición de cuentas de un funcionario público de cualquier nivel y de elección popular no es una concesión hacia la ciudadanía que lo eligió, sino una obligación. Nunca deberá ser la información o el informe una concesión que le hagamos nosotros a los ciudadanos de este estado y a los ciudadanos del municipio al cual yo represento, que es Solidaridad de Itulum. Entonces, comentarte que es una obligación nuestra, que está consagrada en nuestras leyes, específicamente en la ley orgánica del poder legislativo de este estado. De lo más destacado que realizó durante los últimos 12 meses de labores fue la vanguardista Ley de Protección Civil, que además de otorgar personalidad jurídica a la protección civil en la entidad, también cuenta con un fondo antidesastres naturales por más de 270 millones de pesos. La creación de un fondo de protección civil para algún desastre en el estado. Ese fondo se conforma por la cantidad de 270 millones de pesos emanados, por supuesto, de la autorización del crédito de los 1.900 millones de pesos que la decimosegunda legislatura le hiciera al poder ejecutivo para que él a su vez pudiera contratarlo. Cabe mencionar igual que una parte fundamental de la ley de protección civil permite hoy que la dirección de protección civil deje de serlo y deje de depender de instancias como seguridad pública, como la Secretaría de Gobierno y que después a su vez acuerda con el ejecutivo para convertirse en un instituto con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual sola y únicamente acordará con el ejecutivo del estado para darle una respuesta más rápida y más dinámica a todas las necesidades que nuestros compañeros quintanarroenses, solidarenses y tulunenses pudieran tener en el momento de así requerirlo. Y obligará a una respuesta más rápida de las autoridades hacia quienes enfrenten el embate de la naturaleza feroz. De otro punto álgido y de donde se han desprendido cientos de quejas ciudadanas es la negligencia médica, lo que obliga, dijo el diputado, a crear en el segundo año de labores la ley de arbitraje médico. Llevar a consulta la ley de conciliación y arbitraje médico para que los doctores, para que los ciudadanos, las cámaras, las ONGs, las ACs y en general toda la ciudadanía organizada o no opinen qué debe de ser el contenido de esta ley de conciliación y arbitraje médico. Porque para un servidor, justamente, el hecho de ir a consensar, de ir a consultarle a los ciudadanos qué es lo que en ese momento están sintiendo que pudiera mejorar o qué les hace falta para que puedan tener un lugar donde defender sus derechos, y hoy lo está haciendo la ley de conciliación y arbitraje médico, consideramos, pues, que los talleres, que las consultas, que los foros deben de ser una práctica cotidiana en la cual nosotros los diputados deberemos de ir con los ciudadanos a preguntarles y a cumplirles, además, un compromiso que hicimos. Filiberto Martínez Méndez consideró al final de la entrevista que toda propuesta de ley debe ser sometida a consulta pública para que opinen todos los sectores sociales. Nosotros, en lo personal, el diputado por solidaridad de Tulum, Filiberto Martínez, considera que no nada más esta, sino todas las leyes deben de someterse a consulta pública. Y recordó que el rendimiento de cuentas de los funcionarios hacia la ciudadanía no es una concesión, sino una obligación.